Al norte del sur Al norte del sur Me crece la esperanza De todos aquellos Que vinieron de tan lejos Al norte del sur La puerta siempre abierta Sin miedo Con un corazón tan grande Y una vida por delante Para vivir No lo dejes morir No lo dejes morir Porque un cielo como ese Y una tierra como esa Jamás nos la regalará No lo dejes morir No lo dejes morir Porque un cielo como ese Y una tierra como esa Muchos la bendecirá No lo dejes morir No lo dejes morir Porque que le entregarás A tus hijos cuando crezcan Jamás te lo perdonarás Jamás te lo perdonarás No lo dejes morir Que la ño ¡Gracias!